Ah, porque este se ve verde Sí, pero esto me imagino que recién lo hemos soltado hace una semana Ah, miren Ya, en un mes va a estar arriba Esto también se ha posesionado También está dentro del proyecto Todo este terreno que se encuentra ahora Sabiendo que había cultivos acá y posesión No, 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 no Esto que se puso en la agenda en la última sesión de conciencia Que es la ciudad del deporte ¿Por qué se quitó de agenda? Porque se quitó de agenda porque todavía necesitaba complementar Algunos temas de orden legal, técnico Del saneamiento físico legal de los terrenos Entonces, después de haber sacado de agenda este proyecto Se ha tenido ya una reunión, ¿no? En la comisión, en la cual yo también estuve presente Se ha llegado a varias conclusiones En primer lugar, este... Tener clara la definición del saneamiento legal De la posesión de esos terrenos Donde se pretende ejecutar este gran proyecto De la ciudad del deporte para la población de ella Pero lo que hemos hecho nosotros En trabajo e investigación Hemos encontrado posesionarios en ese lote Lógicamente con algunos bienes que ellos producen Y tienen en lugar Y sabiendo eso, ¿por qué se ha procedido Al registro de estas propiedades a nombre del gobierno regional? Bueno, de eso se trata De eso se trata justamente la suspensión De que no se haya aprobado todavía este proyecto Porque queremos tener la seguridad Y la legalidad de esos terrenos De la posesión De la inscripción que ha hecho el gobierno regional De esos terrenos El procedimiento que ha seguido ¿No? Y si corresponde a los posicionarios Que corresponden a esas tierras Pero será lo que le corresponda Acá tenemos como institución Tenemos que ser justos en el derecho Pero estando en el lugar Sabiendo ya los encargados de saneamiento Yendo al lugar Aún con la consejera delegada Sabiendo que habían posesionado Ahí ya personas Con ciertos productos, etc. O bienes, agrícolos Hicieron esa inscripción ¿Y qué es eso? ¿Por qué se hizo? Y de una manera Primero entregamos un documento En el cual le da la posesión La posesión a la persona Y después se registra En menos de 24 horas Se saca la resolución La notificación para la agenda No, no, no No confundamos las cosas Una cosa es la notificación Para la sesión de consejo Y otra es la inscripción De estos precios en ejidos públicos Que ha tenido su tiempo de inscripción Que ha sido el año pasado Pero lo que nosotros también Hemos visto en esa reunión De que se busque la legalidad De esa posición de esos terrenos Está inscrito al gobierno regional Pero... ¿No es de bienes nacionales? No, no Era de bienes nacionales No, pero ustedes lo solicitaron Para inscribir toda esa propiedad Composicionales dentro de esa propiedad De eso se trata No estoy contradiciendo Pero, ¿esas personas Cómo van a quedar, gerentes? Señor, estamos diciendo Que no estamos diciendo Que se va a ejecutar ya La ciudad de Deportia Si no se ha avanzado El trámite para la aprobación Es porque todavía hay observaciones ¿Y qué hubiese pasado Si se hubiese aprobado en la gira? Bueno, que eso hubiera pasado Es otra cosa ya Lo que acá es caso Es el resultado Simplemente no se ha aprobado No ha pasado Para aprobación de consejo Y hoy estamos nosotros Verificando la legalidad El saneamiento físico y legal De esos terrenos ¿Se va a apoyar en todo caso A estos ciudadanos Que están reclamando Por ley Esa posición que tienen Si le asiste a la ley Por supuesto Para eso es la institución Para que haga respetar Los derechos de los ciudadanos Si le asiste, por supuesto De por esa razón Es que no ha avanzado La aprobación del proyecto Alan Hope Es secretario técnico De la agencia De fomento a la inversión privada Que es una agencia Que corresponde A El gobierno regional De ICA Que es lo que tiene que ver Todo lo que es inversión privada El hecho De la pregunta exacta De contacto No es el término Creo Lo que esta agencia Es Promociona Los proyectos Que tiene la región ICA A través de esa agencia Y en el cual Los inversionistas Hacen sus propuestas Son proponentes Y tengo entendido Que esta empresa española Es un proponente más Que tiene interés En la ejecución De este proyecto De viviendas En ICA A través de la agencia Del gobierno regional Pero ellos tienen Una sucursal Que es la Avisur Una empresa Que supuestamente Estaría Sería que esta empresa Torre Estrellas En la ciudad de Lima Sur Por una 130 Obviamente Pues esta empresa Tendrá sucursales En el Perú En Lima En los distintos lugares Del país O del mundo Eso es parte De la legalidad Y parte de la revisión De su legalidad De esta empresa Está en proceso El proyecto es bueno Porque la gente Necesita vivienda Pero la manera Como se ha llevado Acá Creo que hay que Darle solución En algunas partes Lo que la población Debe tener claro Que el proyecto Es muy bueno Es un proyecto De interés social Hoy hay déficit De viviendas En ICA Y en el país Y si hay empresas Como en este caso Tres Estrellas O Avisur O otros Tienen interés De invertir en ICA Y viviendas De interés social En buena hora Lo que creo que acá Se ha quedado pendiente Es y me parece muy bien Y en buen momento Estamos oportunamente Es decir Oye un momentito acá Espérenos Vamos a verificar El saneamiento legal Físico de estos terrenos Y por lo tanto Al que le asiste al derecho Será respetado Se le va a respetar En todo caso Obviamente Aún ustedes Habiendo de eso La infección ocular El registro de todo De todo La posesión Que se encuentra en el lugar Todo dentro del marco De la ley Todo dentro del marco Abuso a NAIS Y con respeto Irrestricto Al posesionario Con respeto Estricto a la inscripción Onde corresponde En todo caso Si va el proyecto No perjudicando A los posicionarios El lugar Obviamente El proyecto va adelante Y si hubiera En el caso En mi concepto Opinión personal Profesional De mi parte Y si realmente Este proyecto No va en ese lugar Porque si Le asiste el derecho A los posicionarios El gobierno regional Verá también otros terrenos Que están libre De disponibilidad Y para que este proyecto Gente que quiere invertir Venga No vamos a desperdiciar Gente que quiere invertir Porque tenemos Un problema legal El problema legal Seguirá a su parte Eso no corresponde En su momento Y el proyecto No debe paralizarse Acabo de tener una reunión Con el vicepresidente regional Acabo de tener reunión Con el presidente De la agencia Del fomento A la inversión privada ¿No? Hemos tenido reunión También con la alta dirección Con el presidente regional Que el proyecto Es un buen proyecto Va para adelante Pero sin perjudicar Y sin perjuicio De nadie